A Marcos Ferrufino hoy en sesión futbolística definió el once titular que enfrenta al cuadro verdolaga este fin de semana en el estadio Jesús Bermúdez. Reanudando el campeonato apertura, los Santos están mentalizados en ganar y pretenden adueñarse de las tres unidades y no defraudar a la hinchada lureña. Somos conscientes de que va a ser un partido complicado, pero que va a depender de lo que hagamos nosotros. Por tanto, el crédito lureño quedaría conformado por Lampe, Ferrufino, Torrico, Burtones, Sampieri, Reyes, Obando, Gómez, Bravo, Saucedo y Newman. Pensando en el partido que tenemos de local, así que nada, ojalá Dios quiera, hagamos un buen partido, podamos conseguir las tres unidades. Al no tener suspendidos ni lesionados, Oriente cuenta con plantel completo para visitar a San José. En este compromiso los refineros presentarán un esquema con dos líneas de cuatro, un sistema de juego bastante defensivo que ensayó el cuerpo técnico refinero. Estuvimos marcando fundamentalmente las dos líneas donde nos podemos llegar a parar. En Moruro los albiverdes necesitan sumar para no alejarse de los punteros. Siempre y cuando saqué punto de visitante es importante, sean 13 a 1, siempre sumar afuera es bueno.